Este sábado 9 desde las 21 horas en la explanada de Matucana 100 las tesis van a estar realizando la performance Canciones para Cocinar y para tener detalles respecto a esto y también saber en qué están, cómo están y qué están pensando respecto a esta conmemoración del 8M tenemos al otro lado de nuestro Zoom y desde la quinta región a Daphne Valdés. ¿Cómo estás Daphne? Buenos días. Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Y también tenemos a Sibila Sotomayor, dos de las tres tesis. ¿Cómo estás Sibila? Muy bien, ¿y tú Antonella? Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo, pero yo estoy muy contenta de hablar con ustedes. Gracias por hacerse también el tiempo para esta conversación y para contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a Canciones para Cocinar, esta performance que mantiene el espíritu de las tesis desde el origen, ¿no? Por un lado la interdisciplinaridad de los recursos que van a estar puestos en esta performance en donde hay música, en donde hay lecturas, hay poesía, hay audiovisuales, está todo eso funcionando y también el corazón mismo de las tesis que tiene que ver con tomar reflexiones teóricas feministas y ponerlas en un contexto artístico, ¿no? Accesible. Así que, si les parece, Sibila, apartamos por hablar de ese camino, ¿no? Que no necesariamente toda la gente conoce, que ustedes, claro, se hicieron muy famosas con Un Violador en tu camino, pero hay una consistencia en eso de obra que venían haciendo desde antes y que siguen haciendo hasta hoy. Hablemos de esa interdisciplinariedad, ahí sí lo dije bien. Claro, nuestro colectivo empieza a trabajar a inicios del 2018 con esta misma premisa que tú mencionas, intentar traducir, depurar, sintetizar y transmitir a la mayor cantidad de gente posible ideas a veces un poco densas, quizás en torno a teorías feministas, pero también urgencias feministas, está muy cruzado, ¿no? Como con las demandas concretas en cada territorio hacia otras personas que quizás no necesariamente tienen una afinidad con eso. Entonces, para nosotras ahí era, siempre ha sido fundamental este lenguaje interdisciplinario, o sea, algo que a partir de, no solamente el texto, no solamente la palabra te puede interpelar, sino también a través del cuerpo, a través de lo sonoro, a través de lo visual, a través del vestuario, etcétera. O sea, la idea es cómo todos estos lenguajes que vemos en escena, organizados como un gran collage tridimensional, que esa también es nuestra metodología, del collage, pero llevados al espacio, todo esto te está transmitiendo las mismas ideas, se está hablando de lo mismo. O sea, trabajamos mucho en torno a la reiteración, porque creemos que también en torno a estos temas hay que ser muy majaderas y muy catetes hasta que la idea ojalá quede lo más clara posible, pero claro, cada quien ahí se lleva lo que le hizo más sentido a partir del lenguaje también, quizás con el que resonó más. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde el año 2018 en distintas performances. Por supuesto, con Violador en tu Camino, como tú mencionabas, quizás un poco más reconocida, pero hay otras, como Patriarca de Capitales de Alianza Criminal, como la puesta en escena del Violador Eres Tú, que es distinta a la intervención callejera, como resistencia a la reivindicación de un derecho colectivo. Y bueno, y ahora, Canciones para Cocinar, un poco lo que intenta hacer es también articular todo ese panorama, todos esos distintos momentos, también las video performances que hemos hecho, distintas canciones, distintas demandas, se articula también con nuestro libro, con Linfonías Feministas, o sea, un poco hace también un collage, Canciones para Cocinar, de muchas cosas que nosotras hemos hecho, así como también otras cosas que creamos específicamente para esa performance. Claro, entonces es una especie de antología del colectivo Las Tesis y también estreno de nuevos materiales. Y en ese sentido, Dafne, hablemos de, hay una palabra que usó Sibila que me parece muy importante y que en los feminismos no nos queda otra, sino ser majaderas e insistir, e insistir, e insistir. Y hablo, pienso también en porque todas las entrevistas que hemos estado haciendo esta semana respecto al 8M, una cosa que nos han tristemente demostrado es que hemos avanzado, pero no tanto, y que seguimos teniendo tremendos niveles de inequidad y de violencia, y de, bueno, una de las cosas que trabaja, ¿cierto?, Canciones para Cocinar tiene que ver también con la desigualdad en torno a la responsabilidad de los cuidados y más. Entonces hablemos de lo importante que es insistir, ¿no?, con los mensajes y lo que ustedes han estado haciendo en todos estos años. Yo creo que probablemente eso sea uno de los objetivos nuestros, insistir, insistir en los temas porque la historia pasada y la actual nos ha demostrado siempre que si bien se ganan derechos después de grandes luchas, es muy fácil también que se pongan en cuestión o perderlo, como por ejemplo lo vemos en Argentina ahora, como la tremenda campaña de las compañeras del derecho al aborto que se haya legalizado y que ahora con este cambio de presidente que tienen, como todos esos derechos en materia de género, incluido el del aborto, se pongan inmediatamente en cuestión. Lo mismo cuando hay guerras, cuando hay conflictos, como que siempre los derechos de las mujeres y de las disidencias son, y de las infancias también son de segunda categoría, son fácilmente desechables. Entonces lo único que nos queda es insistir, trabajar, no solamente como para las personas que estamos convencidas, sino que para quienes no tanto y también para las nuevas generaciones. Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Dafne Valdés y Sibila Sotomayor del colectivo Las Tesis, quienes están preparando esta performance, Canciones para Cocinar, que se va a presentar este día sábado en Matucana 100, ahí en la explanada. Las entradas están disponibles ahí en Matucana 100 para que puedan también participar de esto. Y quería también preguntarle respecto a este camino, cuando uno lee la trayectoria de las tesis. Ustedes se han presentado en distintos lugares del mundo, en el 2020 fueron consideradas como dentro de las personalidades más importantes del planeta, ni más ni menos, ¿no? Pensar que Un violador en tu camino fue traducida y cantada en distintos países del mundo, que sus trabajos también han sido también traducidos, sus libros, ¿no? Hay tres libros de las tesis que están disponibles. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto eco respecto al proyecto que ustedes han creado y por qué sienten que eso sigue? Estoy preguntando una cosa de perogrullo, ¿no? Pero desarrollémosla igual. ¿Por qué sienten que es necesario, como decía Dafne, insistir, ¿no? Y también llevar este mensaje a distintos lugares y en distintos contextos, ¿no? Hablemos un poquito de eso, Sibila. Es que, claro, acá en Chile, Un violador en tu camino denuncia la violencia sexual, pero más específicamente la violencia político-sexual. O sea, tenía que ver con apuntar específicamente a la institución de carabineros de Chile, que estaban cometiendo abusos sexuales en el contexto de represión en la protesta, ¿no? O sea, era algo muy local. Pero, sin embargo, esa canción, cuando la creamos, tiene que ver no solamente con eso, sino que tiene que ver con la violencia sexual en general. Porque la tesis en la que nos basamos, de Rita Segato, habla más bien de eso. Es como mucho más amplio. Entonces, fue bien... Sigue siendo hasta el día de hoy bien impresionante, ¿ah? No es algo como que deja de ser increíble de no creerlo, vamos a decir. Como, de repente, recordar de ver a gente, lugares tan diversos. Hasta el día de hoy también nos pasa a veces que nos encontramos con personas que dicen, nos cuentan, no, nosotras hicimos la performance en tal lugar, nosotras hicimos la performance en tal lugar, y todo eso no deja de ser impresionante. Pero, probablemente, el meollo del asunto es... Creemos, porque no tenemos cómo saber, pero es bien sencillo, que es que la violencia sexual es un problema aquí y en la que era la G, en todas partes. Lamentablemente. Y eso fue lo más terrible de aquello. Porque lo hermoso era cómo nos encontramos en torno a una lucha y en torno a una herramienta común que puede llegar a ser la performance para denunciarla. Pero lo terrible, es decir, mira cómo nos reconocemos entre todas, entre todes, ya que la gran mayoría tenemos historias de violencia sexual, lamentablemente. Hemos sido víctimas de violencia sexual. Y eso quizás es lo que provocó este efecto bola de nieve que es bien fuerte porque, de alguna manera, sigue reverberando. O sea, hasta el día de hoy nosotras vemos, porque nos etiquetan y tal, que gente sigue convocando a realizar la acción. A veces por distintos motivos, a veces los contextos cambian, a veces tiene que ver con lo que está pasando ahora en Palestina y así, ¿no? Se va de alguna manera, renovando, pero porque la base siempre está ahí. Está presente de una manera mucho más macro, social y global. Claro. Y además porque lo personal es político, ¿no? Y hay, y especialmente estoy pensando en canciones para cocinar y también, como tú decías, civiles civiles en este triste dato, ¿no? De que la mayoría de las mujeres hemos sufrido acoso en distintos niveles, ¿no? Entonces, claro, nos resulta algo tan familiar, pero al mismo tiempo que en su cotidianidad lo tenemos tremendamente normalizado. Y canciones para cocinar habla de eso, pero también habla de el tema de los cuidados, ¿no? Que es algo que ustedes también trabajaron, yo me acuerdo, en pandemia, hicieron videos sobre eso, ¿no? Sobre las demandas que la sociedad pone sobre las mujeres. Hablemos de eso también, Dafne. Contemos un poco de las reflexiones que están detrás de Canciones para cocinar. Bueno, es como un de todito, como un gran collage, como tenemos, hablamos de demandas, de denuncias bien históricas y también otras más actuales, más presentes. Pero, claro, vamos como un poco tratando de hilar una demanda tras otra y a ver qué pasa con este shock. Entonces, por ejemplo, está, claro, la violencia doméstica, está, bueno, el trabajo no remunerado de los cuidados, está, habla sobre la identidad y también cosas sobre el transfeminismo, un montón de información. Que está ahí en esta tridimensionalidad, ¿no? En esta experiencia que nos proponen las tesis y que de las que ustedes van a poder participar. Y quería preguntarte también sobre eso, Sibila, porque la idea de una performance es también, me imagino, que es lo que estamos acostumbrados un poco a que ustedes nos propongan, es invitar a la reflexión, pero también a la acción de parte de quienes van a participar. Contemos un poco lo que ustedes esperan que pase este sábado ahí en la esplanada de Matucana 100. Bueno, estamos muy contentas de que, si bien es una obra que acabamos de estrenar, es una performance que en enero estrenamos acá en Chile y el año pasado en Cádiz, nos tocó hacerla en ambas ocasiones en salas de teatro. Y antes tuvimos también unos work in progress, unos avances, y también eran en salas, ¿no? Y teníamos mucha ansiedad y ganas de que fuera en un espacio abierto, porque creíamos que esta performance tiene mucho potencial para también interpelarnos en un espacio quizá en el cual podamos estar de pie, en el cual podamos bailar, en el cual podamos soltarnos un poco más, ¿no? Como que tiene también ese formato. Y nosotras creemos mucho en que lo que siempre hacemos tiene que adaptarse a los distintos formatos. Entonces, la gracia de este sábado es esa, de que va a ser en la esplanada, no va a ser en sala. Eso nos va a permitir también tener otra sensación en torno a nuestra conexión literalmente física entre asistentes, quienes estén ahí con nosotras, y nosotras, ¿no? Sobre la escena. Vamos nuevamente a contar con la colaboración de las artistas y activistas de acá de Valparaíso, Organa Feminazi, Azul de House of Trinity y Dominga de House of Titania. Y lo queremos ver como una gran fiesta, ¿no? Finalmente se habla mucho de que el marzo es feminista, el marzo es feminista, y es como, sí, el marzo es feminista, pero el marzo es feminista es ese momento en el que nos encontramos para volver a empujarnos y darnos fuerza para después seguir insistiendo todo el año. Entonces, también, un poco una invitación a eso. El 8M nos vemos en las calles, y ojalá el 9 también en la reflexión, en la denuncia también, pero también en el goce, que creemos que es un lugar que siempre es importante que reivindiquemos también desde nuestra lucha feminista. Absolutamente. Creo que es importante marcar, ¿cierto? Y es lo que pasa en las marchas, ¿no? Esta cosa de ir y encontrarse, y sí, estamos marchando, y sí, estamos en modo denuncia, pero también estamos ahí en modo juntar energías y encontrarnos, y a propósito de reivindicar el goce, una de las cosas que el patriarcado le ha querido quitar a las mujeres, tiene que ver con el goce también, ¿cierto? De nuestros cuerpos, de nuestro evitar el mundo, etcétera. Daphne, comentemos respecto a ese, como ese lado más celebratorio que también podría tener esta performance. Ayer hablábamos con la Xiomara de la Asamblea del Aborto, que ahora el 8M es como el año nuevo para todas nosotras, como que recién empieza el año en realidad, el año académico, el año laboral, no sé, en todos los sentidos, pero el 8M es como ese hito de como que hay que darle para adelante, de empezar un año nuevo. Así que, por supuesto que hay que estar en la calle, por supuesto que es con denuncias, con demanda. En nuestro caso, aquí en la región está, por supuesto, marcado por la tragedia del incendio y cómo esto afecta a muchas personas. Y por supuesto que también hay la intersección de las mujeres, de las personas cuidadoras, de las infancias, de las personas migrantes. Entonces, igual es bien importante estar ahí en la calle, pero también es importante el derecho a eso, al disfrute, al goce de estar en compañía. Y no sola, aunque sean personas que no necesariamente conocemos a toda la marcha, pero sí esa sensación de, bueno, no estoy sola en esto, no estamos solas en esto. Absolutamente. Y es tan necesario, ¿no? Porque la lucha es difícil y porque desde donde sea que estemos activando necesitamos sentir que tiene sentido, pero además como el para qué, ¿no? Y la sonrisa, el goce es un poco el para qué, la libertad es el para qué. Ahora, para terminar, Sibila, hablemos de lo que ha pasado todos estos años, ¿no? Porque igual es como, y bien, el contexto del para qué, es como el 2019 fue como esta explosión, ¿cierto? Nos encontramos en la calle, sentimos que movilizamos algo y luego corte, aquí estamos. Que con, uno podría decir, con muchísimo retroceso, ¿cierto? Y con muchas cosas en duda, ¿no? Entonces, hablemos de lo importante que es para ustedes, como las tesis, sostener el proyecto y también estar haciendo estas performances en este contexto específico, por lo logrado y lo por lograr. Es que claro, esa sensación de retroceso que tenemos en torno al estallido del 2019, también la tenemos en torno al mayo feminista del 2018. Entonces, lo que estamos viviendo es algo que se articula, ¿no? Como que fue un momento que en poquito tiempo, o sea, en menos de dos años, vivimos grandes revueltas, revoluciones a nivel concreto en la calle, físicas, pero también a nivel emocional, ideológico también, como cambios de paradigma, momentos que era como, hay cosas que antes hacían y ahora no se hacen más. Pero lo que estamos viendo, sobre todo desde el año pasado, es el coletazo. Es el cómo el status quo se está defendiendo con uña y diente y tienen el poder económico y político para hacerlo. Entonces, es muy fuerte porque a veces la sensación es de retroceder. Había un momento, yo recuerdo, después del 2018, por ejemplo, que una decía, aquí cambiaron las cosas, aquí hay cosas que ya no se hacen de esa manera, acá hay cosas que de verdad hay un punto de no retorno. Y de pronto observamos que no, que parece que si hay una tendencia hacia un conservadurismo y que no está solamente presente en la derecha, está presente en los sectores progresistas también. Hay una molestia por el cambio, es lo que cuesta. Y en ese sentido, los feminismos y las luchas sociales, pero sobre todo la perspectiva feminista, para nosotras, es tan revolucionaria que cuesta mucho permitir que avance de una manera progresiva. Sino que son, avanzáis dos pasos, pero después retrocedís tres más, y después avanzáis tres, retrocedís uno, y es así. Y en esa estamos, en este momento estamos en la vuelta. Y en el momento que es más complejo, quizás. En el momento en el cual, de nuevo, feminismo parece que es una palabra que ya no gusta tanto. Entonces, también es importante el cómo hacemos para seguir defendiéndola, para seguir encontrándonos. Está bien, tenemos derecho a cansarnos también. Tenemos derecho a cansarnos y decir, bueno, vamos a parar un rato, pero después también de nuestra responsabilidad tenemos que seguir. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos siguiendo e insistiendo, quizás esa es la palabra clave de esta conversación, la insistencia, a pesar de todo, porque finalmente es la única manera. Y este es el momento en el cual quizás es más tentador de caer, porque está siendo más agotador. Es doloroso también, es doloroso. Es revictimizante también. Pero es el momento en el que nosotros hacemos siempre el llamado de más, y hoy más que nunca, a que tenemos que insistir. Sí, claro que sí. Por eso, una manera de juntar pilas y hacerle sentido a todo esto es encontrarnos mañana en la marcha, por supuesto, o en las distintas actividades. Vamos a seguir contándoles respecto a eso. Y Radio Universidad de Chile tiene una programación especial al respecto. Y el sábado, desde las 21 horas, en la esplanada de Matucana 100, las tesis van a estar presentando canciones para cocinar, que es una performance participativa, sin duda, interdisciplinaria, en donde también puede ser un súper buen lugar para reagruparnos. Muchísimas gracias, Dafne Valdez y Sibila Sotomayor, por este tiempo. Gracias, tesis, por las tesis, porque juntos, siempre, las tesis, juntos. Estaba hablando, porque es que yo aquí les hago la declaración, que les pedí, disculpa, por interno, porque en el libro, en mi libro que se viene ahora, el 19 de marzo se lanza, hay una entrevista con las tesis, y en la portada sale separado por la chupaya, pero no importa. Para la próxima edición vamos bien, queridas, muchísimas gracias por este tiempo. Les mando un abrazo. Gracias a ti, Antonina, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ya lo saben, entonces, las tesis con la obra canciones para cocinar este sábado a las 21 horas en Matucana 100, las entradas están disponibles ahí en su web. Y nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos. Vamos a la música, vamos a la música, y ya regresamos.